Hola, mi raza, ¿cómo estamos? Tu amiga Lala, que ya está lista para cantarte. Te quiero presumir esta canción, qué bonita la canto, porque la canto de mi corazón. Era mi favorita en todas mis amanecidas que hacíamos karaoke. Oh, my God, esta era la canción, y tú, con Julián Álvarez. ¡Chau! Ojalá que dijeron la letra bien, ¿eh? Has destrozado todo el gran cariño que yo te daba. Vi como un tonto yo a tu lado, enamorado. Sé que juraste no engañarme o traicionarme. Oigues mentira y resultaste decepcionarme. Y tú, que solo pensabas en todos mis errores y nunca aceptabas mis explicaciones. Y tú, que solo inventabas buscar más de una excusa para que termina esta verdad oculta. Que en el alma guardabas sin decirme nada. No sé si tengo frío o muchos nervios, estoy temblando. Es un niño, mucho nervios, estoy temblando. Sé que juraste no engañarme o traicionarme, hoy es mentira y resultaste decepcionarme. Y tú que solo pensabas en todos mis errores y nunca aceptabas mis explicaciones. Y tú que solo intentabas buscar más de una excusa para que terminara esta verdad oculta que en el alma guardabas sin decirme nada. Mira cómo se está hablando, oh my God, you're going to get me nervous, because man, entonces you're going to be so mean. Vamos a creer, I'm excited because I'm excited for life, I'm happy. Y Golinto del Malecón, Adriana Sabriela tonight, ahí los esperamos. Yo quiero Lala Sein arriba de la vida. Los quiero mucho y suscríbete. Bye.